¿Y cómo está mi gente? Bueno gente, ¿dónde me encuentro ahorita? Estoy acá en Chosica señores, he venido acá a una buena aventura Para que puedan llegar acá señores, abajo en la descripción voy a dejar un video con los videos Ahí está el intro cuando vengo de Lima Norte, para Chosica Así que se pueden guiar de ese video Y nada gente, hoy ya no vengo solo, vengo a confiar también de mis amigos Bueno, está mi amiga Rosa, Kenia Ahí está, hola, hola También un amigo que me está acompañando, otro amigo Dani Hasta gente, ya bueno, de acá vamos a buscar unos carros que ya están generando mal surco Y nada pues gente, empezamos la aventura de esta manera, así que síganme los buenos Bueno gente, acá estamos en la plaza de Chosica Acá me voy a quitar los carros que vayan a San Mateo Porque dicen que eso pasa por San Jerónimo del Sur Más o menos, cuánto promedio de venir de Lima Norte Venir a Chosica, más o menos un promedio salida no es la mañana De Lima Norte hasta Chosica Ahorita exactamente son las once y media Me supongo que hemos hecho unas dos horas y media de camino Así que gente, de acá la vamos a quitar Para buscarlo por el que va a San Mateo para San Jerónimo del Sur Por acá también la chiqui baby Acá tengo a mi amiga Kenia, la primera aventura que voy a pasar con ella ¿Qué tal te parece Chosica? ¿Qué es tu primera vez? Sí, sí, sí Acá nuestra amiga Rosa, ¿qué tal? ¿Ya conocías a Chosica o primera vez en Chosica? Sí, joven Bueno gente, acá pueden tomar su carro para llegar a la cartera De acá sale el carro para San Mateo Y en el camino está San Jerónimo del Sur Bueno gente, acá estamos esperando a que va ese perrito Ya estamos vindo para San Jerónimo del Sur Y nada, pues obvio que la chiquita Está destapada, está papi Y el que tome no sale nada Ya estamos chicas, chicas, ya salud, ya salud Salud chicas, ahí está Ya aquí, ya aquí, salud Salud Patate bro Salud 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 Ahí está Claro, repétalo Sí, si no, bien ready pues Para estar vindo el video Vamos Bueno gente, acá estamos Acá en San Jerónimo del Sur Acá vamos de Bueno señores, también hoy día lo encuentro acá Directamente de San Jerónimo del Sur A Finulay Ahí está Finulay, saluda Hola Ahí está Finulay A ver señora, explícanos más o menos cuál es la catarata más cerca Ya sí joven, acá tenemos la catarata de guanano que es a 40 minutos Ya La catarata que se me eche de queso a una hora Y la catarata para la cala que es a 3 horas Y la catarata para la cala que es a 3 horas Bueno gente, acá ponemos pausa un rato el video Porque nosotros decidimos de las 3 cataratas Ir a la catarata que está a 3 horas Y es la catarata de para la cala Y no imaginábamos que lo que iba a pasar Así que gente, atento a lo que se viene Así que, muy atentos Bueno gente Nosotros hemos decidido por ir a la catarata más lejos Para la cala señores Que más o menos el gran curso de caminos Dice que es 3 horas Pero vamos a empezar con esta aventura Vamos a caminar duro porque si no, no es una aventura ¿Por qué no? No, no me escuchen Los número uno Somos pura calle Ya tú sabes You know Esto Mire, escucha esta canción De la nueva generación Los yo me doy la razón Let's go Una música de calle Que salió de callejón Si tú eres putito Esto Miren, estamos yendo a la catarata más lejos A la catarata que se llama A la cala ¿Por qué? Porque el camino es de 3 horas Y entonces el reto es hacer la diferencia de otro Así que gente Lo dirigimos para esta catarata O sea que Si vas a hacer una aventura Que le caiga luchando Pues si no Vas a hacer el cielo Lo que pueden apreciar Este es San Jerónimo de Surcos Señores Es un polo chiquito Es tan grande Si no, acá lo que le llama la atención Son las cataratas Bueno, lo que me gusta también es la canchita A un día puede ser ahí una pichada con los netos Así que gente No paramos a llegar hasta la catarata más lejos Así que sí, hombre Vamos a pasar ¿Descansaron? ¿Ya que te cansaste? ¿Quién es? Si se puede Si se puede Vamos a llegar todavía Vamos Bueno, señores También llegando acá También tienen un sitio Donde pueden mojarse Con agüita Rechejarse La caminata que está bien largo Así que señores Todo por ustedes Todo por ustedes Para que tengan Un buen contenido Y puedan conocer Ahí está Rosa, Rosa Vamos a conocer Los número uno ¿Qué ha pasado? Se me ha roto mis zapatillas La otra zapatilla Dice Hola Te va guapo Ya nos faltan tiempo para llegar Y vamos Bueno gente En realidad Estamos bien lejos Estamos por la mitad Hemos caminado por unos promedios de una hora A una hora y media Pero el resto es que Hay bastantes videobloques Que el sanguinado me usurco Pero no ha llegado hasta esta catarata Porque es lejos de arran Y nada Estas son promedios ¿Qué horas serán? 13 y 24 Dicen que me falta una hora de camino Y nada Quise hacer los tres cataratas Pero lamentablemente Me fui por el más lejos Estoy cansado Bueno gente Esta planta también se hace como tecito Si en caso por ejemplo Te das oroche Puedes tomar eso de acá Rico Lo hueles Y se te puede pasar un poco De acá Bueno gente Acá vamos a hacer una pequeña parada Mira Para que tengan buen contenido Mira señores Estoy tirando suelo Mis zapatillas se han roto Vamos a sentar acá Para que coman las chicas Y de acá Estamos a 10 minutos ¿No? 10 minutos amigo Si 10 minutos Falta 20 minutos Falta 20 minutos De verdad Pero sino que Como se llama Acá las chicas Están un poco descansadas Lo puedo recomendar Si en caso no te den agua Pueden empiegar la cabellita Mira Allá hay una cabellita Allá mira Lo voy a acercar Como para que vean ¿Qué chicas? ¿Qué chicas de tu blog? Claro pues mano ¿Qué yo te amo? Ay ¿Dónde está la cabaña aún? No lo veo No se ve Ya Ya lo vi Ahí está Señores Mire Si quieren agua Para tomar Y llegan hasta acá Y no tienen ya Demasiada agua Se van a esa cabañita Y ahí las señoras Les van a regalar agua ¿Cuánto catarata Le va a regalar? Mira Toma Ya se quiere venir A esta catarata Porque todo Hay bastante blog De sangrónimo de surcos Pero no No ha ido hasta acá Pero ahora sí Lo entiendo Porque realmente Es lejitos Y nada Pues solamente Tienes que meterle huevo No por tuve gente Por ustedes No importa si se haga así Como espina Pero este luego Va a salir espectacular Bueno señores Las chicas Han hecho este día Social Están cansados Ahí está Ahí está la Peppa Pig Están cansados Acá Firulato Como si nada Está pegando su comida Pero no sabe Que nadie le va a su comida Porque acá está con hambre Están descansando Mira señores Ahí hay un caballito Hay dos Mira hay dos Para montar Hay dos caballitos Señores Acá está Quirapá A ver Dígame A ver Dígame A ver ¿Sabes dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Yo tú? Tú Unas palabras Bueno señores Ahí está Danny Vlog Danny Vlog Bueno Llegamos a una de las cataratas Señores aquí la paz Mira cómo está Señores ha llegado Con un zapato Y un zapato Se la ha perdido Señores Palacala Señores Ya estamos en Palacala Una caminata Completamente Super extremos Y nada Bueno gente He caminado duro No le miento Por medio de tres horas La catarata Que la van a ver ahorita Y espero que Todo el fuerte en Surco Bien señores Si te gustó Pueden ir acá también Como yo lo hice Y llegar a esta catarata Que la realidad Si vale la pena Es bonito Van a verlo Como es Así que estaba un poco Cansado de errar Los demás se quedaron Ya no pudieron Vinimos yo y Danny ¿Qué tal atrás? Señores Estamos aquí En San Jerónimo de Surco Hay pocos vlogs Que han podido ir hasta acá Porque en realidad La caminata es muy extremo Pero llegamos Todo por ustedes señores Estamos En San Jerónimo de Surco Gracias por ver el video 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 ¿Qué es tu experiencia que no podemos llegar hasta el pueblo? ¿Qué es tu experiencia que no podemos llegar hasta el pueblo? ¿Qué es tu experiencia que no podemos llegar hasta el pueblo? ¿Cuándo has visto un duende gordito? Encima supuestamente el vlog es mío ¡Todo te ha hablado! Ya pero ¿Cuántas veces te bañaste tu en la catarata? Yo me bañé en dos ¿Aquí rapá cuándo se bañó? Dilo ¿Uno? ¿Uno? Ya sé Hola gente Ayer me vine a cerrar el video Allá Exageramos de surco El viaje es muy espectacular Señores Caminata así es larga Miran como poniendo mis zapatillas En el video van a ver como no Termino así Si te gustó el video Comparte Suscríbete a mi canal Ponle like Más bien como llegar a Chosica Voy a dejar ahí en suscripción Un video cuando fui a los tobanes Somos Conmigo será hasta la próxima portera Muy agradecido con mis amigos Como mi Tani Mi sobrina Yachi Su brother Mi amiga Kenia Y mi amiga Rosa Así que gente Conmigo será hasta la próxima portera Mi gente Espere mucho pronto Muchos videos Así que ¡Hu pa!